A pesar de que los chavales han estado trabajando en casa de manera online, sí que es verdad que son muchos meses y hemos ido muy despacio, hemos ido trabajando cosas muy concretas, hemos al principio aislado muchas tareas de separando jugadores, dividiendo los grupos y hemos ido poco a poco. La verdad que hasta el inicio de liga, que todavía es incierto cuando vamos a empezar, se supone que es en octubre, queremos que esa parada que hemos tenido de casi seis meses lo hagamos de manera muy paulatina y muy tranquilamente. Ha sido mucho tiempo el que se ha estado parado, nos falta todavía mucho ritmo, estamos en pretemporada, estamos en una idea de acumular mucha estrategia, mucha técnica y estamos en un proceso todavía de pretemporada, pero estoy muy contento con el trabajo que están realizando. Estamos en ese proceso de mejora y queremos todavía ir viendo cosas que estamos trabajando, de menos a más. La mentalidad va a ser promocionar jugadores con proyección, estamos viendo jugadores en el primer equipo que aún son juveniles, estamos viendo en el Mestalla que gran parte del equipo que teníamos el año pasado están haciendo la pretemporada. A expensas de lo que pueda venir o no pueda venir, la verdad que la proyección y la mentalidad que tiene el club es de subir jugadores jóvenes, promocionarleos y los que tengan una mayor promoción, pues ir subiéndole etapas. Ha sido toda una situación que desconocíamos, hemos seguido mucho el protocolo que nos ha marcado el área médica del club, afortunadamente solo ha sido un caso aislado, los demás estamos con pruebas y hemos dado todos negativos, estamos todos preparados, el chico también que ha dado positivo ya se ha recuperado y está entrenando con el grupo, pues bueno, es algo con lo que vamos a tener que convivir, nadie estamos exentos de que pueda pasar algún día y hay que seguir las medidas que dice el Ministerio de Sanidad y lo que dice el servicio médico de los clubs para no cometer ningún error y que tengamos buena salud y podamos competir, que al final que es lo que queremos.